Eh, bueno, mi amor, me he hecho un baño y nos vamos, ¿te parece? Está bien, amor. ¿Aló, amiga? Sí, sí, sí. No, yo creo que le voy a terminar con él. No, es que me da un poco de miedo, hace unas cosas muy extrañas, nunca me dice dónde está. Sí, yo mejor le acepto un par de regalitos más y ya. Ok, te llamo porque ya viene. Dale. Mi amor, ¿te hice café? Cafecito. Gracias. Acuerdo. Ay, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Estás ahogado? Hermano, ¿qué te parece un par de regalitos, Guillermo? ¿Qué hiciste? Nada, solo te voy a enseñar a respetar un poco. No soy como esos idiotas, aunque te la pases. Pues ahora te voy a enseñar quién soy yo. Que respetes al Arnoldo Manotas. Bueno, amigos, nos invitamos a que nos sigan, comenten y si tienen gusto, pues, compártan. Sí, amiga, dale. Amiga. ¿Estás bien? Sí. Siento que me falta el aire. Yo te llevo al hospital, vamos. No, no. Yo estoy con pollo de regalos. No, no, tranquilo, ella es mi hermana. ¿Seguro? No, 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 yo no soy su hermana. Ayúdame, por favor. Ey, ¿sabes qué? Vete de aquí. Vénale. Ven. Me falta el aire. Yo te llevo a un lugar seguro, eh. Ok. Tranquila, vas a estar bien. ¿Qué me hicieron? No sé, pero acuérdate aquí, ven. Cuidado. Eso. Es que eres idiota, ¿o qué? Casi nos descubren. Bueno, para la próxima espera más. Hay que esperar que esté limpia para el rellón de... De nuestra hermana. Vale. Ya saben, síganlo, comentan y compartan si les gustó el video. ¡Gracias!